En 2015, la llegada de viajeros y las consiguientes reservas en los hoteles de Andalucía han experimentado un flujo continuo, hasta el punto de que ya en el mes de noviembre se ha conseguido rebasar el récord de pernoctaciones registrado en el conjunto del pasado año. Las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística hablan así de unos datos históricos. Casi 46 millones de estancias, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 6,3% respecto al ejercicio anterior. Unos datos que sitúan a la actividad turística en nuestra comunidad autónoma por encima de la media de los años previos a la crisis. No en vano, se ha superado más de 2,7 millones el máximo histórico. Para alcanzar este registro ha sido fundamental, según destacan los expertos, el buen comportamiento del turismo en noviembre, un periodo que marca el punto más alto de la temporada baja.